Los secretos de Jenny Rivera Nuestra querida diva de la banda dejó un gran legado en la música del regional mexicano y me atrevo a decirles que para muchas mujeres en Latinoamérica es un gran ícono que representa a la mujer trabajadora, fuerte y empoderada. Un monumento bien hecho. Jenny Rivera es una de las féminas que ha marcado historia y a pesar que han pasado 10 años de su partida, aún la seguimos recordando con gran cariño. Al haber dejado muchas cosas importantes como su música, ya que no se le compara con ninguna otra. Además que no ha llegado la persona indicada que esté a la altura de esta gran estrella. Ni siquiera sus hijos han podido llenar ese gran hueco. Recordemos que la gran señora era una dama divina que le encantaba presumir de su buen cuerpo. ¿A poco no me dejarán mentir? Algo que sin duda alguna resaltaba de la cantante eran sus tremendos atributos, pues vaya cuerpazo exuberante que la distinguía de muchas otras artistas. Es importante mencionar que la cantante contaba con diseñador que era el encargado de darle esa magia a sus vestuarios para que luciera impresionante. Como es bien sabido, muchos años la intérprete de Mariposa de Barrio tuvo la ayuda de Adán Terríquez, quien ya conocía el estilo y personalidad de la famosa. Y fue el mismo Adán quien hace unos días dio a conocer para una televisora Los Secretos de Jenny Rivera para lucir fenomenal en cada una de sus presentaciones. Confesó que la misma Jenny le expresó que la conocía mejor que su propio marido. Además aseguró que la cantante no utilizaba faja, ya que suele ser muy incómodas a la larga. Pero no todo termina ahí, pues reveló las medidas de la intérprete de No llega el olvido. Y mencionó que la cantante tenía unas 31 pulgadas de cintura, que serían unos 78.74 centímetros, 46 pulgadas de cadera, lo que serían 116.84 centímetros, y 44 pulgadas de busto, un equivalente a 111.76 centímetros. Además nos dio detalles de los vestuarios que normalmente le diseñaba, los cuales eran un corte sirena, con un escote profundo y mangas tres cuartos. ¿Jenny Rivera era muy exigente en sus vestuarios? Tal parece que sí, pues como comenta el diseñador, le gustaba lucir sexy, pero no en exageración. Adán formó parte por más de 12 años en el equipo de la diva de la banda, diseñando más de 500 vestidos que fueron gran parte del éxito de la cantante. ¿Cuál era el secreto para que la famosa luciera tan espectacular? Después de tantos años sale a la luz el truco que la intérprete de querida socia, luciera encantadora, así como lo dijo su diseñador en entrevista. Él hacía una sencilla modificación en los vestidos de la cantante para darle el toque especial a su cuerpazo. Todo estaba en poner un doble cierre a los vestidos, uno interno que ajustaba la cintura y otro externo como refuerzo. Con truco o sin truco, nuestra querida Jenny Rivera era una gran señora en todos los aspectos. La seguimos recordando a 10 años de su muerte, en la cadena La Mejor FM.